Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel y te doy la bienvenida a un video más en donde vamos a afianzar los conocimientos ya aprendidos para poder realizar programas y te puedas subir un poco tus skills de programación. El día de hoy vamos a ver un ejemplo sencillo que, bueno, estaba pensándolo, donde podemos afianzar un poco ya lo aprendido. Sabemos autorizar las condicionales, los operadores lógicos y la estructura FOR, tanto como la estructura WIDE. Entonces el día de hoy vamos a ver un poco aplicaciones y cómo podemos llevarlas estas al entorno real. Poco a poco voy subiendo de nivel, conocer otras estructuras de datos para poder manejar bien nuestros algoritmos. Como siempre he dicho en los videos anteriores, las computadoras no piensan, somos nosotros los que pensamos, los que le damos vida a todo esto. Entonces acá tengo un documento donde se me pide un programa. A ver, construya un programa que sea capaz de validar la longitud de un DNI. Se requiere que el DNI, documento nacional de identidad, tenga una longitud de 8. Además, se debe imprimir en pantalla la edad de la persona que se está consultando. Entonces este algoritmo lo que va a hacer es preguntar a una persona, muy bien, dime tu número de documento de identidad y también dame la fecha de tu nacimiento. Entonces el programa lo que va a hacer por nosotros es calcular. Primero va a validar que la longitud del documento tenga 8, la longitud sea de 8, si es que es 9 o menos de 8, no lo va a validar. Y con el año del nacimiento va a calcular la edad y lo va a mostrar en pantalla. Cualquier otro caso no lo va a dejar validar. Este es algo muy sencillo pero que es muy útil y que se puede ver en muchos casos cuando empieces a programar. Entonces para eso vamos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es crear las variables. Las variables, vamos a retomar, son valores donde yo voy a almacenar información. Por ejemplo, yo le pongo int, nacimiento, y le voy a poner un valor. Por ejemplo, 1990. Es un año de nacimiento. Pueden ponerle cualquier año. Ahora le vamos a poner como string el dni. Por ejemplo, un dni puede ser del 1 al 8. Ahora me preguntarán, pero si es numérico, ¿por qué no le pones acá int? Yo les voy a comentar lo que en algún momento un profesor me dijo. Si es que esta variable va a realizar, por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, o sea, cálculo numérico. Entonces, ponle el tipo de dato correspondiente a algo numérico. Pero si es que no vas a calcular ningún tipo de operación numérica, solamente ponle como cadena de caracteres, frases, palabras. Entonces, yo pregunto, ¿el documento nacional de identificación sirve para hacer cálculos? Yo creo que no. Vamos a ver. 4, 5, 6, 7 y 8. Ok. Listo. Entonces, yo a Dreaded le voy a poner 9 caracteres para que no pase mi validación e ir corrigiendo. Listo. Entonces, acá empieza mi primera validación. Nuestra lógica, nuestro algoritmo. Las computadoras no piensan. If, si, DNI, y aquí va una función nueva para nosotros. Todas las cadenas de string tienen algunos métodos interesantes. Por ejemplo, yo quisiera saber de una frase cuántos caracteres tiene la longitud. En inglés es length. Length. Y al ponerle punto, acceda a todo su, digamos, su arsenal. ¿Ya? DNI.length.h. Si, DNI.length.h. Es igual a 8, porque me está pidiendo que la longitud sea 8 sí o sí. Ejecútame este bloque. Y aquí voy a poner DNI válido. Y aquí podría poner el else, que sería el otro caso. Si es que no, ejecútame este otro bloque. Ok, lo tenemos. Entonces, ahora voy a poner este systemprint para validar. Si tengo DNI válido, lo voy a poner acá. Correcto. Si es que no, le pongo el correcto. Entonces, esta estructura de if y else es muy útil, porque nos ayuda a nosotros a poder decirle a la computadora hacia dónde debe ir. Si es que no vienes por acá, el otro caso es por acá. En videos anteriores hice ejemplos con puros ifs, porque solamente me interesan casos concretos. Pero acá me interesa validar. Si es que no va por un lado, que se vaya por el otro. Ejecutemos y veamos. Ok, tenemos que ver que la longitud es mayor que 8, por eso me está saliendo incorrecto. Ahora yo voy a poner una longitud correcta, que sería 8, para que ya me aparezca correcto. Muy bien, la computadora hace caso a lo que yo le digo. Entonces, ahora solamente quedaría cerrar el tema de la edad. Entonces, acá le tengo que poner más. Como la edad es un dato calculado, le pongo entre dos paréntesis. Entonces, acá la edad sería 2018 menos nacimiento. Ok, y aquí le voy a poner su edad es. Ya expliqué en el video anterior por qué lo agrupo con paréntesis para que no se concatene directo, sin procesar. Entonces, acá me aparece su edad es 28, por ejemplo. Ok, quiero acomodar un poco esto. Ahí es que se ve mejor. Entonces, ahorita ya estás aprendiendo un poco a manejar el flujo. Si bien algo para ti nuevo es esta longitud de string, ya sabes que si es que entra dentro de este bloque, va a pintar acá. Y si es que no, se va a ir por acá. Es un caso muy sencillo, pero que está ayudando a consolidar nuestro pensamiento sistémico, nuestra lógica de programación. Ok, estamos consolidando y ya estamos programando. Estamos pasando de las ideas, ok, directo al código, a la programación. Vuelvo a recortar, las computadoras no piensan, somos nosotros quienes le damos la lógica. Si por algo ve esto y está mal, no es que la computadora esté mal. Somos nosotros los que nos hemos, en algún momento equivocado, haber dicho, haber hecho algo que no cumpla con las condiciones. Bueno, este es un ejemplo sencillo. Voy a proseguir haciendo muchos más ejemplos. Paso ya a despedirme, espero que puedas practicar. Voy a hacer más ejemplos para que consolidemos el tema del for, del while y todo lo demás. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias. Compartan esto con todos sus colegas, por favor. Hasta pronto.